¿Qué tal amigos de Diario La Prensa? Este es un avance informativo con las noticias que usted podrá leer este primero de septiembre en nuestra edición impresa. Inician celebraciones de las fiestas patrias en Honduras. Conozca cuántos institutos desfilarán este 15 de septiembre. Los detalles de los juicios que enfrentan Adam Muñoz y Oscar Kilgore en San Pedro Sula. En negocios cervecería hondureña coloca primera piedra de su nueva línea de producción. Irma se convierte en huracán categoría 3 en el Atlántico solo días después de los estragos que causó Harvey en los Estados Unidos. Y por supuesto la previa del partido entre Trinidad y Tobago de Honduras rumbo al Mundial de Rusia 2018. Recuerde que para más noticias debe ingresar ya mismo a nuestro sitio web laprensa.hn pero antes únase nuestra comunidad en Facebook, Twitter e Instagram. Un fuerte abrazo amigos y hasta la próxima.